Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te doy 23 razones poderosas para ponerte en valor gracias al Personal Branding. Estas son control, coherencia, diferenciación, habilidades directivas, reputación, vocación de servicio, impulso, iniciativa, difusión, reconocimiento, conexión, influencia, disciplina, autenticidad, socializar, actitud, capitalizar, networking, resultados, dignidad, humildad, confianza y memorabilidad. Cada razón va acompañada de un insight de alguien a quien conoces. Espero que te guste y un saludo desde Vilanova.